Hola amigos, ¿cómo estamos en este nuevo capítulo? En un nuevo episodio, y gente, volvemos con lo que es Reborn, que a ver gente Ya, como habrán leído en el título Vamos a terminar, o al menos Intentar lo más que se pueda, y espero que ya Se pueda todo, terminar Lo que es la farticueva, ¿saben? A ver Vamos a ver, según yo, ya está Hasta acá arriba, eh, según yo Ya todo, 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 todo Yo intenté supervisar Cada parte de este trabajo Está aquí arriba, entonces Bueno, a ver, al menos No, según yo ya es todo, según yo ya es todo Así que bueno, me da, me da algo de Confianza, me da algo de Confianza, porque sí, como Ven, es hasta arriba, hasta El techo de la parte de arriba Entonces bueno, eso es lo que me da Algo de confianza, gente Ahí está, no me crean Pero creo que sí es hasta acá Ahí está, bien, bien, bien Esto, ok, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, pues bueno gente Vamos a quitar estas partes Y como ven Ya estamos esto ¿Qué les puedo decir, gente? Ando grabando este videíto, gente A las 10 de la noche Aproximadamente como 9 Ahorita voy a bajar a cenar Ya saben, ¿no? Cosas de chavitos bien Chavitos bien, este Y pues nada gente No he visto sus videos Digo, apenas publiqué el segundo video De esta serie Y este video ya es como el número 20 ¿No? No, no es cierto Esta debe ser como el número 6 El capítulo número 6 Y apenas ahorita he publicado el segundo video Lo publiqué el día de hoy Un poquito más temprano Pero no dejó de ser el día de hoy ¿No? Entonces, bueno No, no, no he visto que tengan alguna pregunta, gente Entonces no es como que yo les pueda responder alguna duda ¿Saben? O sea, sí, sí me explico, ¿no? Sí me explico y sí me entienden Entonces vamos bien Pero ahora, gente Les contaba en los capítulos pasados Que tengo una seria adicción, gente Con algo que venden en mi pueblito Les especifica más o menos hasta cómo era Y sí, pero ahora ya nada más les contaré Cómo se llama O sea, qué son los gummy boings Gente, en estos últimos 3 días Me he comido uno Al menos uno diario Que tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero a ver Que antes este era como Pues no sé Me lo aventaba uno a la semana Uno al mes, tal vez Cuando venía mi hermana Porque mi hermana ya está en prácticas Y todo eso, gente Porque mi hermana va a ser maestra Ya les había contado de mis hermanos ¿No? Que soy el más chico de Toyos De todos ellos, gente Y pues nada Les había contado nada más por encima Porque les dije Que no hacía público Que hacía videos y así Porque pues mi familia es muy burlona Y pues no se digan mis hermanos Y son con los que convivo muchísimo más, ¿no? Bueno, más que nada mi hermana Y son burlones, gente Como no tienen una maldita perre idea Pero bueno Igual por esto Está como secreto Pero bueno Igual en el canal vi que ya Oye, se me hizo ver como que venía algo hacia acá Algún zombi o así Ah, bueno Que miren Todavía queda un poquito más A ver, vamos a ver hasta dónde Miren que Hasta allá Ahí está Es bastante Es bastante Es bastante Utilicé bastante piedra Digo, bastante tierra Gente A ver Que igual falta Que pues ponga Que ponga la madera Porque si no Me voy a caer ¿Y cómo maldita se le vamos a hacer, no? Ahora, creo que Si no me equivoco Ya es hasta aquí A ver Déjenlo hago con la tierra Para tapar rápidamente Y sí Sería hasta aquí, gente Sería hasta aquí Entonces, bueno Vamos a quitar Lo que es hacia arriba A ver Yo creo que se me va a acabar mi pala Y eso que imagínense, gente Primero tuve que recolectar esta tierra Para luego quitarla Pero bueno Supongo que es mejor Porque así se Se acaba totalmente todo Lo que es este El agua, ¿no? Y realmente Es lo que queremos, gente Exterminar como el agua Y pues bueno Esta tierra que estoy recolectando Pues la voy a ocupar Para los cultivos Que recuerden Que estamos haciendo El piso 3 de cultivos Ya hicimos el segundo piso Y pues ya está Miren Vamos Vamos bastante bien Vamos bastante bien Es hasta aquí Es hasta aquí Ahí está Sí Sí se va a acabar la pala, ¿eh? Y eso que ya ocupamos Ahí está Bueno Sería hasta acá Y eso que ya ocupamos Este Dos Con esta sería dos Ahí tapamos rápidamente Que tape mal, ¿eh? Tape mal Porque es este Tape mal Porque es ese Pero ahí está Pues bueno Ahora Faltaría volver a poner la antorcha Porque pues Para alumbrarnos, ¿no? Y que no Que no se creen zombies Aquí Aquí abajito Ah, bueno Y a ver Aún así La volví a quitar Volví a quitar la antorcha Pues bueno Miren Vamos a bajar un poco Nada más por las cosas Y volvemos a subir Y volvemos a subir Ahí 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 Y ahí Y ahí Y ahí está ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo están viendo esto? Creo que Creo que la farticueva Tiene futuro Que a ver Como ya les había dicho Igual lo voy a hacer De cristal Pero esto empieza a ser Más complicado La verdad, gente El hacerlo de cristal Esto La verdad Empieza a ser Muchísimo más complicado Por Las razones, gente De que Primero tengo que Este Hacerlo De algún otro material Para Que no se Para que Pues sí Como que se Se acabe totalmente El agua De los cubos Porque vean Si pongo Un cristal Reemplazo esto Ah, no Pues creo que ya sería así Gente A ver No me crean Pero creo que ya sería así ¿No? Que yo ya podría poner esto Y se cierra bien Uf Gente Entonces, bueno Será más rápido De lo que yo creía Entonces, miren Estoy pensando Hasta En poner esto En cámara rápida A ver Esto por aquí Y Esto por acá Gente Tal vez ustedes Esto lo vean En cámara rápida Para amenizar Un poco el video Así que, bueno, gente Ahorita nos vemos Hola, hola Hijos de la burger Bueno, gente Este Como ven Ya saben Como es rutina En todos los videos Tenemos una parte En super cámara rápida ¿Para qué? Para que Se muestre Bueno, más o menos Vean el avance Y pues tampoco Lo hago súper rápido Para que no sea tan tedioso De ver Porque aquí fueron Como 22 minutos Gente Pero bueno, gente Aquí lo único Que estamos haciendo Es quitar Todo, todo, todo Todo lo que vieron Y bueno Pasarlo A cristal Pero no hay más ciencia Gente Pues ya Gente Eso es todo Espero les esté Gustando el video Y disfruten La farticueva Bueno, adiós Bueno, amigos Ya aquí Dejarían de ver Lo que es La super cámara rápida Ahora les quiero enseñar El resultado Gente Les quiero enseñar El bendito resultado Porque a ver Gente No saben Lo que me ha costado Me ha quebrado La maldita cabeza Gente Como no tienen Una bendita idea Pero bueno Creo Yo creo Por lo poco Que vi ahí En super cámara rápida Que vale la pena Así que bueno Miren La bajadita Es así ¿No? Empezamos De este Ah bueno Que a ver Falta un poco De este lado Pero son cosas Que ya iremos Corrigiendo Pero es que gente Vean esto Díganme Si no vale la pena Cada maldito Maldito Segundo Invertido Ponemos otra antorcha Ahí porque Pues bueno A la mitad Y aquí lo que quiero Aquí lo que quiero Gente Es que esté la mesa De encantamientos Nada más Mesa de encantamiento Tal vez unos cofres Con encantamientos O libros Cosas así ¿Saben? Creo que se ve Hermosísimo gente Creo que se ve Hermosísimo Ustedes nada más Observen eso Que a ver Arriba aparecen Unas islas Pero son Nuestros cultivos Vamos a tomarnos La minera Ah bueno Vamos a bajar Vamos a bajar La mesa de encantamiento Gente Ya de una vez Porque si no Después se me va a olvidar Y voy a decir Y aquí que iba a poner Y voy a terminar Poniendo una cosa Que no era Una cosa completamente Diferente ¿Dónde está? Ah caray Ah caray Ah caray Ah caray Ah aquí está Aquí está Aquí está Ya me había asustado Gente Ya me había asustado Que a ver Me faltan las estanterías Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé No se espanten No se espanten No se apuren Pero ya le dedicaremos Un capítulo A la mesa de encantamientos Ahorita este capítulo Es para apreciar Es para apreciar Lo hermoso Lo hermoso Que quedó La farti cueva O sea Díganme que no quedó Hermosísima Que bueno Yo creo que ahí estaría ¿No? Quiero ver que está simétrica Uno, dos, tres y cuatro Y uno, dos, tres y cuatro Perfectísimo Y bueno Ya acá lo que quería Serían unos cofres Aquí obviamente Sus Pam, 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 pam Sus este Que miren Bien la podría poner acá Para que O sea Si ocupe espacio Pero no tanto ¿Saben? Porque acá atrás Le quiero poner unos cofres Ya saben ¿No? O sea Que se ocupe un poco más De todo el espacio Pero a ver gente Mientras Vamos a hacer Nuestra capturita Nuestra Nuestra miniaturita ¿No gente? Que le puse de nuevo En primera persona ¿Por qué? Porque no saben Creo que es lo que más costado Gente de construcción Lo que más me ha costado Es construir Debajo del agua Lo que más me ha costado Es construir Debajo del agua Gente Y tenemos Miren Tenemos Lo que es La farti cueva Tenemos lo que es gente La bendita farti cueva La bendita farti cueva Y a ver De verdad Gente Ha costado De verdad Ha costado Pero creo que vale la pena Gente Literal Creo que la construcción En sí Vale la pena Yo diría Que la construcción En sí Vale la pena Que miren Ni se ve la mesa De encantamientos Pero yo quiero Que se vea Lo que fue La farti cueva O sea Siento que vale Mucho la pena O sea Se ve muy Muy lindo Muy lindo Y aquí es donde va a estar La mesa de encantamientos Gente Ahora miren Puedo aprovechar Ya que La construcción De la farti cueva La hice totalmente Por decirlo así en vivo Que ustedes Obviamente lo van a ver Súper rápido Pero nada De alteraciones Hasta me salí Por más Este Más cristal Y todo eso gente Pero bueno Son cosas que tenía que hacer Porque Pues porque sí Para acabar la farti cueva O sea yo les dije La tengo que acabar Y es que Es exigente Entre cuanto Cuanto antes la acabara Más me iba A apresurar a mí mismo Más me iba A apresurar a mí mismo A decir Rayos Ya tengo la farti cueva Ahora me faltan Las mesas Y todo eso Saben Entonces bueno Como ven Ya solo gente Faltaría empezar A hacer los libros Faltaría empezar A hacer los libros Cosa que Puedo empezar A hacer Un poco Ya Miren Creo que solo Se necesitan hojas No Ahí está Si perfecto Miren Vamos a empezar A hacer todas las hojas Y los libros Que se puedan Me dice que pueda Hacer 14 Que necesito muchísimo Más que 14 Vean aquí Voy dos estanterías Acá En el de hasta acá En el de abajo Voy a empezar a poner Todo lo que se necesita Para libros Y así Que miren Lo que me Esas cosas tengo El cuero lo tengo Lo que me falta Es la caña Lo que me falta Es la cañita Para hacerle azúcar Entonces bueno Eso es lo único Que como que Me da alivio Ahora aquí Voy a empezar A poner esto Que es la lisa Que realmente Pues no lo ocupé Para nada ¿Verdad? Pero bueno Igual aquí Pongo de esto Un poquito De esto un poquito Ya saben Ya saben que tengo Tengo un poco Al menos un poco Organizado mis cofres Gente Bueno Hay tierra Acá Bueno Aquí tengo La mera chuleta Gente Aquí tengo La mera chuletota Y pues ya Acá pues bueno Ya saben que aquí Tenemos el basurero Que poquito a poco Lo quiero Ir acomodando Pero será Cuestión de tiempo Bibliotecario Sacamos el logro Bibliotecario Pues está perfecto Está perfecto No quiero ver Todos mis logros Que ya sé que tengo Demasiados No quiero pacar Estos niños Por favor Por eso no lo grabo Pero bueno gente Tenemos la farti cueva Y vamos a poner La primera estantería Ah bueno Creo que tiré algo ¿Qué carajos tiré aquí? No a ver ¿Qué es esto? Son los bloques De carbón Maldita sea Había tirado Los bloques De carbón Gente A ver No voy a poner La estantería Voy a estarlos guardando Y se los voy a dedicar Todo un videito Pero miren Después he hecho Todo esto gente He hecho todo esto A ver ¿Dónde tengo la tierra? La tengo aquí arriba ¿No? Voy a ocupar La tierra gente Para acabar El tercer piso De lo que es este De lo que son Mis cultivos gente Ya nada más Hacemos el tercer piso De los cultivos Y acabamos el video Ya saben que Hay que aprovechar gente Lo más que se pueda El video ¿No? Obviamente 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 Que a ver El hoyito Creo que está acá Si no me equivoco Ahí está perfectamente Y pues ya nada más Sería esto Ya nada más Sería esto gente Perfecto Que a ver Aún ni siquiera Sé que voy a plantar Creo Creo que aún no sé Que voy a plantar En el tercer piso Seguía viendo Que voy a plantar Pero este Pues bueno Al menos ya Ya lo tenemos Tercer piso Ya hay Tercer piso Ya hay Que es lo que importaba Y pues bueno Si nos va a alcanzar La tierrita Si nos va a alcanzar La tierriski Eso es lo que me agrada Y pues ya está Aquí traía un stack más ¿No? Si Entonces por eso Les dije que si me iba a alcanzar Si imaginan que no lo trajera Me hubiera dado un coraje Hay gente que A ver Es hasta acá Ahí está Ahí hay que hasta Tomé una captura Ahí hay que hasta Tomé una captura Pues bueno El tercer piso Ya está Ahora Las remolachas O no recuerdo Ya como Como nos pusieron El nombre aquí Pues ya crecieron Ahí está Las cortamos Y pues plantamos De nuevo ¿No? Que de esto se trata De eso se tratan Los cultivos Ahora faltaría Faltaría Ya nada más Darle vida A esto Ya nada más Darle vida A esto Con un poquito De agua Un poquitiski De a whisky Esto por acá Eso ya lo tiene Y saben ¿Cuál se me olvidó? Se me olvidó La de acá Gente Se me olvidó La de acá A ver Si no me equivoco Es ahí mismo Y ahí está Pues bueno Ya el cultivo Ya está Gente El cultivo Ya está Miren Voy a hacer Dos asaditas Tal vez de madera Porque no sé Qué tanto me vaya a durar La asadita de madera Pero bueno Ya nada más gente Vamos a A arar la tierra Para que se empiece A poner lista Para cuando plante No cuando vaya a plantar Yo algo Para cuando vaya a plantar Yo algo Ahí está Que miren Si se gasta rápido Si se gasta rápido La de hierro La de hierro Se tarda muchísimo Más en gastarse Pero bueno Igual no pasa nada Tampoco quiero Que me dure tanto Solo quiero Agarrar un poco Mi tierra Y pues por eso Hice dos Por eso fuimos inteligentes E hicimos dos Que a ver No creo que me alcance Para todo Ahora que estoy Haciendo cálculo Y cuenta No creo que me alcance Para todo Pero al menos Que bastante Ya quede listo Para este Pues si gente Para plantar algo Para plantar algo Porque ya saben Que la plantadera Es el futuro De la vida Y ahí está Pues bueno Miren Fue bastante Ya nada más Me faltó muy poquito Me faltó muy poquito Para plantar Bueno o sea Para arar la tierra Ya eso lo haremos después Ahora Veo que ya Bastante del trillito Está listo Para que lo recoja Ya dice Recógeme Recógeme Pues bueno Lo recogemos Nada más Porque me insiste Uno Dos Y aquí otros tres A ver Según yo Estos también ya están Si creo que si ya estaban Porque me dio Bastante Y creo que estos Igual están Estos igual ya están Este igual ya está Este igual ya está Y ahí está Vamos plantándolo De nuevo Y miren Bajito el guante Ya Bajito el guante Ya hemos llenado La parte de abajo Gente Pues de Pues si De trillito Y este si nos dio Bastante más Ahí está Nos da más Y a ver Esto si nos dan más Este Para plantar Ahí está Pues nos dio Una extra cada uno Y ahí está Pues miren Ya hemos Este casi llenado Lo del trigo Claro Aclaro Lo del trigo Porque lo demás Aún queda Aún queda A futuro Aún queda A futuro Pero pues Lo vamos a ir llenando Poco a poco Ustedes no se agüiten No se preocupen Pues bueno gente Ahí está Tenemos la farti cueva Gente Que es lo que más Alegría me da Tenemos la farti cueva Tenemos ya Todo En pocas palabras Gente Ya casi tenemos Todo Y me alegra Bastante eso Me alegra Bastante eso Pues porque Si gente Es algo por lo que Batallamos bastante La farti cueva Ahora solo falta Las estanterías Para poder empezar A encantar Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video desde aquí Espero gente Que este video Les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Adiós Chau